Música Muchísimas gracias hermanos y hermanas por tenerte ahí frente a tu pantalla en este tu programa Pastores con Olor Oveja hemos llegado a esta última sección donde aprovechamos para ver la agenda de nuestra Arquidiosa y también de los Obispos, todas las actividades, la Iglesia no se detiene la gran cantidad de actividades que hay, a pesar de que estamos en pandemia nos cuidamos con todo el protocolo y con todas las medidas de prevención pero seguimos evangelizando El mes de noviembre es muy rico, lleno de muchas actividades actividades por el mes de la familia y actividades para la juventud, por las vocaciones y ahí están también los ejercicios espirituales de los sacerdotes que bueno, tantas actividades Que por cierto monseñor uno de los ejercicios espirituales que interesantes han sido el Señor me ha conseguido la oportunidad de ir a la primera etapa como ustedes saben y se están realizando estos ejercicios espiritual ahora terminó también en la segunda etapa en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia se fijufa ahí en la carretera de Samaná con las Américas entonces ahí estamos viendo los sacerdotes como están participando de la celebración eucarística ese es el grupo, ese es un grupo grupo número uno después está el número dos y también va el grupo número tres de sacerdotes que bueno que los sacerdotes podemos tener ese momento de retiro espiritual son importantes los retiros monseñor muy importantes y hemos tenido un predicador muy bueno el monseñor Cecilio Raúl Versosa es un obispo español que viene a quedarse con nosotros un tiempo en misión, en una experiencia misionera y tiene unos contenidos muy buenos y ha dirigido estos retiros muy importantes los que lo hemos hecho estamos contentísimos de sus meditaciones de su mensaje que bueno que el Señor nos concede otro pastor aquí en esta arquidiosa esta arquidiosa está bendecida monseñor un conjunto de pastores trabajando cada quien en su área visitando parroquias celebrando con un sacramento estando cerca del pueblo de los fieles y ahora nuevo otro nuevo pastor va por un tiempo dice monseñor y se queda con nosotros entonces que bueno que nos envían otro pastor como se llama monseñor monseñor Cecilio Raúl Versosa nuestra bienvenida nuestra bienvenida a monseñor Raúl Versosa que viene a estar con nosotros bendito el que viene en nombre del Señor por eso lo acogemos con alegría y que bueno que ya de entrada está aportando sobre todo con esas meditaciones tan profundas tan teológicas y tan de fe que está impartiendo en los diferentes retiros sacerdotales yo le pedí el servicio de la misa de la clausura de de la semana vocacional él fue el que presidió la misa ya lo hemos visto ahí está ahí está la misa de la semana vocacional jamán juventud a la mano de nuestro arzobispo ahí está de la celebración que bueno este año se oró mucho monseñor por las vocaciones yo sé que el Señor está llamando yo sé que el Señor está ahí mire monseñor ese grupito mírelo ahí ese grupo de jóvenes ahí está el seminario menor ahí si algún joven monseñor si el seminario menor buen pastor con la con la semana vocacional jamán monseñor si un joven tiene una inquietud vocacional y dice yo quiero ser como ellos que tiene que hacer de una vez hablar con su párroco y dirigirse al seminario menor el padre Miguel Ángel Cabrera que busque informaciones que se le puede ayudar ay que interesante o sea que todos podemos busca información para que participe también monseñor hubo una eucaristía muy bonita y muy significativa la eucaristía en el quinto decimo quinto aniversario de la pastoral de salud monseñor ahí estuvieron todo 15 años de servicio ajá a los demás 15 años de servicio a los enfermos una pastoral al servicio de la persona a mi me encantó cuando monseñor Osorio ha felicitado el mundo de la salud porque porque han hecho un trabajo extraordinario en este tiempo de pandemia en este tiempo de pandemia se han puesto muchas áreas a la prueba y la realmente la pastoral de salud ha hecho un trabajo extraordinario sobre todo para evitando que se contagien y ayudando también a los que están contagiados o sea que es una pastoral fuerte que tiene muchas áreas de enfermería de doctores de seguimiento etcétera tenemos que felicitar a todos los voluntarios los que trabajan sirven en esta pastoral con una especial felicitación para la hermana María Trinidad Ayala María Trinidad Ayala yo quiero decirle su nombre porque todo el mundo le llama Trini 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 yo digo María Trinidad Ayala que bien y también toda esa orden de los mercedarios esas mercedarios que trabajan tanto son mercedarios que han aportado tanto a través de la historia aquí hay grandes congregaciones que lo han dado todo por nuestro país no quiero mencionarla porque son muchas pero gracias a esas congregaciones por servir a los demás tenemos también monseñor una visita muy especial que hizo la conferencia del episcopado dominicano al palacio monseñor que se como fue eso eso fue muy bueno fue un acercamiento mutuo los obispos se acercan al presidente y al gobierno y al gobierno a nosotros realmente nosotros estamos muy contentos porque ah pero fueron todos casi monseñor si casi un buen grupo es que coincidió se puso en una en un tiempo un día que nosotros teníamos reunión oye que bien reunión de la conferencia para tratar temas y reuniones normales que tenemos y entonces se puso ahí para terminada la reunión fuimos al palacio para este saludo para este acercamiento y nos da mucho gusto que nuestro presidente se confiesa como católico oye que bien como católico entonces eso es muy positivo para nosotros para el pueblo dominicano que es católico monseñor en esas fotos se ve mucha hermandad mucha mucha alegría a pesar de la mascarilla pero muy bien muy bien a mi me gustó mucho del presidente también que siempre anda con un santo rosario en el bolsillo así porque si así le dijo a una una periodista que siempre anda con y por cierto introdujo la mano y ahí estaba el santo rosario se lo se lo y también él lleva eso todos los días utiliza ese rosario porque es un signo de protección así le dijo su madre por eso lo llevo y una cosa interesante yo yo estuve antes de esta reunión con los obispos auxiliares y le llevé lo que estamos estudiando aquí un ejemplar de Fratelli Tutti oye que interesante muy interesante le gustó el regalo pero sobre todo abrió y empezó a leer un párrafo pero muy interesante porque justamente le salió al azar yo pienso le salió donde hablaba de la pastoral social de la política social y él que está en eso de ver como la política se pone al servicio de las personas al servicio del pueblo le gustó muchísimo además le llevé un regalo otro regalo otro consejo que estaba desbordado que fue el cuadro de la virgen de la mercedes y también le gustó mucho el cuadro de la virgen de la mercedes el moderno que tenemos entronizado en la catedral ese cuadro está causando mucha admiración el cuadro de las mercedes me alegra que han podido toda la conferencia ha podido tener ese encuentro fraterno de hermandad entre todos ustedes algún pastelito brindaron monseñor eso no es muy importante entonces un almuerzo entonces monseñor la jornada mundial de los pobres es una de las que si esta jornada mundial instituida por el papa francisco justamente para este tiempo para segundo el segundo domingo de noviembre el día 15 este domingo al santo padre ha instituido para que se celebre esta jornada mundial de los pobres y se piense también en la pobreza se piense también en la pobreza por otro lado monseñor son tantas actividades por ahí viene la actividad de la pastoral familiar el inicio de las actividades un paso por mi familia el día 18 el santo rosario virtual el día 19 el panel sobre la familia un paso por mi familia a las 8 de la noche el día 20 el concierto de adoración por la familia a las 8 de la noche el día 21 solemne eucaristía en un paso por mi familia eso preside monseñor francisco soria en la parroquia san antonio de padua de gas el día 22 un paso por mi familia caminata corta y misa parroquial presencial y virtual a las 10 de la mañana también ese mismo día 22 la exposición al santísimo vía aérea a partir de las 12 del mediodía por todas las vicarías del gran santo domingo del distrito nacional monseñor cuantas actividades quiere decir que el mes de noviembre es el mes de la familia aunque haya pandemia así mismo monseñor y se se ora se celebra se motiva la pastoral familiar claro que si monseñor hemos llegado al final de esta de este programa tan interesante y como de costumbre monseñor un mensaje y una bendición a todos esos hermanos que nos siguen bien pues vamos a disponerlo para esta bendición y con ello la bendición también para todos ustedes toda la familia en este mes de la familia que el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén pues muchísimas gracias de hablar de los programas pastores como de los programas de Dios